Debo olvidar toda pena, debozo el alma se llena, que no exista más rencor, todos alegres cantemos y la gloria tributemos a Jesús que sabrán. Amén. Yo le agradezco que le mando un placer al Señor, también al niño. Gloria a Dios. Y seguido pues tenemos la presentación que hemos preparado con todo nuestro corazón, estamos sudando, yo creo que tenemos un poquito de calor, pero esperamos con todo nuestro corazón que usted mire a sus niños, como ellos trabajan, ellos van haciendo lo que uno les va diciendo, tan lindos. Gloria. ¿Sí? Entonces, con ustedes vamos a tener a Amy, quien va a ser la narración y los niños van a ir haciendo su participación cada uno. Denle un aplauso al Señor, por favor, y a los niños. Véselo para que los niños no se sienten muy bien. ¡Aplausos! 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 En Nazaret, pueblo de Galilea, vivía una virgen llamada María, quien era la prometida de José, descendiente de la Virgen. Y es aquí que el ángel Gabriel fue enviado por Dios, y entrando donde estaba, María le dijo, Salve, muy favorecida eres, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Él aceptó y pensaba, que esa mutación sería esta, mas el ángel dijo, no temas, has hallado gracia del ángel de Dios, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ahora conseguirás el cliente de la casa de tu familia, y llamar a su nombre Jesús. María respondió, he aquí la sierva del Señor, hábese conmigo, compone tu palabra. José, como era un hombre justo, y no queriendo manchar el buen nombre de la joven, quiso dejarla secretamente, y pensando en esto, se quedó dormido. Y he aquí, un ángel del Señor, le apareció en sueños, y le dijo, Y le dijo, José, hijo de David, no temas casarte con María, porque lo que en ella es mi entrado del Espíritu Santo es, y dará a Dios un hijo, y amará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Al despertar José, de aquel sueño, obedeció las palabras que el ángel le dijo, y tomó a María por esposa. En aquellos días, el emperador romano Justo César, decretó que se levantara un censo, y cada uno tenía que ir a su ciudad para ser empadronados. Y subieron, desde Nazaret, hasta el bebé de Judea, José y María, quien estaba en cita para ser empadronados. Y aconteció que, estando ellos ahí, se ponieron los días de la dormimiento, y María dio a luz a su hijo que mujer, lo recolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, en la misma región, que venaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su levallo. Y allí, se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor, lo recolvió en nuestros padres, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no tengas miedo. Porque he aquí, les doy nueve de gran gozo, que será para todo el pueblo, que dos han nacido, o he nacido en la vida, un salvador, que es Cristo el Señor. Fueron, pues, apresuradamente a Belén, y hallaron a María, y a José, y al niño, envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Unos magos, guiados por una estrella, vinieron también hasta Belén de Judea a adorar a Jesús. Y he aquí, la estrella que había visto en el ambiente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y postrándose, la adorado, y abriendo sus tesoros, le anunciaron oro, incienso, y mía. Y definitivamente, se unió una multitud de muestras celestiales, que alababan y cantaban a aquellos que iban a salvar. Y aún continúa, el cántico de los cielos por toda la eternidad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz a los hombres de buena vida. And. Gracias. 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 ¿Demos un aplauso, señor? Cada uno de ellos va a hacer una expresión respecto de la letra que tienen para completar el nombre de Jesús. ¿Sí? Vamos a empezar con Kevin. Jesús no sea un heredero. Él ama. Son muy grandes. ¿Me escuchó? Son muy grandes. Son muy grandes. A ver. Amigo y Hijo de Dios. Son muy grandes. Son muy grandes. ¡Gloria a Dios! Como dice entonces, todos juntos, Jesús. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! vamos a cantarle van a cantar los niños una partecita de una canción por el cumpleaños de Jesús y lo van a hacer en inglés con la ayuda de Amy y Audrey por favor 1, 2, 3 Bells are ringing Bells are ringing Christmas is here Christmas is here Happy birthday Happy birthday Jesus We love you We love you Bells are ringing Bells are ringing Christmas is here Christmas is here Happy birthday Jesus